¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nuevamente soy su amiga Ani, la güera de Volumen 4. Esta vez quiero invitar a todos nuestros amigos comerciantes que tienen negocios por ahí, que nos inviten porque Nene Music Show es lo mejor en música porque tenemos un show espectacular. Si quieres que tu negocio sea distinguido por música y buen ambiente y chicas guapas, por supuesto tienes que contratar a Nene Music Show, lo mejor en música. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Loco, te bañaste. Te bañaste. Sí, sí. Papá, te bañaste. Sí, sí. Te adoro, que yo siento que los vas a ver. Al paso, Yoli. Loco, te bañaste. Loco, te bañaste. Loco, te bañaste. No, vale. Papá, toma para el calor, que yo sé que tú tienes. Que yo sé que tú tienes. Loco, 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 Loco. ¡No!